Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Acá se está dando el encuentro deportivo entre los padres de familia, el equipo de los humildes y los veteranos. El punteo de los equipos es, los humildes llevan dos puntos y los veteranos cero puntos. Y recuerda, está donde estés Placeta cerca de ti y feliz día a todos los padres. Así es como se celebra el Día del Padre, acá en el campo de Placetas. Están dándose lo que es el juego de los equipos, los veteranos de Placetas y los humildes de Placetas. El punteo de este equipo es dos a cero. Los humildes han metido dos goles y el equipo de los veteranos cero puntos. Y recuerda, está donde estés Placeta cerca de ti. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos. Y el mundo...